Luego de que el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, ratificara este 24 de febrero su exigencia de un juicio político en contra del exgobernador Gavino Cue Monteagudo, la presidenta de la Comisión Instructora en el Congreso Local y Diputada por el Partido Morena, María de Jesús Melgar Vázquez, indicó que las pruebas que presentó el funcionario se revisarán detenidamente por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aclaró que en caso de que se comprobara la malversación de recursos por parte de Cue Monteagudo, solo podrían sancionarlo, con la inhabilitación del mismo para el acceso a un cargo público. Está inhabilitado para seguir funcionando o quedar en el carácter de algún puesto público. Vamos a tener una reunión los secretarios técnicos, también los diputados, nos vamos a reunir en Pleno para tratar este asunto. Se van a revisar todas las pruebas que existen, que como ven son bastantes, y después de esas reuniones se verá si se le da el carácter de investigación para que podamos continuar. Depende de las pruebas que tengamos, o sea, si las pruebas tienen ese carácter, vamos a proceder y va a continuar. Detalló que la Comisión Instructora trabajará en conocer las pruebas que presentó el senador y que en caso de que sea necesario podrían llamar a comparecer a Cue Monteagudo. Informó que no hay una fecha definida en la que se pueda emitir un resultado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.